No sé cómo he llegado aquí, pero sé que todo está bien Te acuerdo todos conmigo, se me extrañó la fe Te acuerdo todos conmigo, se me extrañó la fe Te pido llanamente, una noche y un vuelo más Puede luz de repente y regresa a mi cama Esta vida no llega y rescata a mi cama La destino en el pido, puede ser sin amor Aguí me chido por ti, se ve a ti en mi dirección Y en la oscuridad no te entregaré Estoy medio inconsciente y derrotado Cuando no llego puedo amar No hay dolor de ser agente Y de la iglesia de San Juan Esta vida me llena Y de la oscuridad no te entregaré 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 Estoy medio inconsciente y derrotado Y de la oscuridad no te entregaré Y de la oscuridad no te entregaré Y de la oscuridad no te entregaré ¡Gracias!